La actriz australiana Olivia Newton-John, de 69 años, reveló que ha tenido que batallar con el cáncer por tercera vez. Durante una entrevista, la estrella comentó que le fue diagnosticado un tumor en la base de la columna vertebral, debido a la enfermedad fue sometida a radioterapia. Cabe mencionar que ella, a pesar de esta noticia, sigue con terapias naturales. La enfermedad del cáncer de pecho le fue diagnosticada a la actriz Olivia Newton-John en el año de 1992. Después, durante el 2013, recibió la noticia de un tumor en el hombro y ahora ha revelado que se encuentra batallando contra el cáncer en la base de la columna vertebral.